El Poder Ejecutivo ya aprobó el reglamento de ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Este es un decreto supremo que ha sido publicado en el diario El Peruano y la finalidad que tiene es contribuir a que las personas tengan el ambiente que se merecen, es decir, un ambiente equilibrado, pero que además se pueda garantizar la preservación y también busca orientar el uso del plástico hacia una economía reutilizable, que es lo que tiene que ser el futuro del plástico. Este documento también, por supuesto, tiene temas de fiscalización y sanción para aquellos que no cumplan con las normas. Las disposiciones son de cumplimiento obligatorio para los que de alguna u otra forma utilicen el plástico.